Escuché durante tres años, hay que bajar impuestos, hay que bajar impuestos, hay que bajar impuestos, bajé las retenciones a la leche, nadie dijo ni mu, no lo objetaron, le bajé las retenciones a la leche y nadie dijo ni mu, no lo objetaron, le bajé las retenciones a las economías regionales, nadie dijo ni mu, no hablaron del costo fiscal, sabés que le eliminé las retenciones al tabaco, al arroz, al mañí, al vino, a la exportación de vino, a todas las economías regionales le eliminé las retenciones, porque escucho que hay candidatos que dicen, le vamos a eliminar las retenciones a la economía regional, avísenle que por lo menos lean el boletín oficial, ya está hecho, ya está vigente.